Pues me parece bien que se repitan porque como ha habido tanto polémica, ha habido por un voto de diferencia y luego dicen que ha habido irregularidades, las papeletas o no sé qué historia, yo pienso que lo mejor es lo que ha dicho la Junta Electoral, que se repitan las elecciones y el que salga, salga ya, ya tenemos ganas de saber quién es el nuevo alcalde. Así que así está el pueblo, esperando a votar otra vez. Pues sí, me parece que va a cambiar la cosa ahora, yo creo que no va a salir igual que antes, creo, porque la gente ya va a pensar a lo mejor de otra manera, yo lo tengo muy claro, yo voy a votar mismo a mi electo, pero no sé, yo veo así comentarios a la gente, empiezan ya como a decir, no sé, no sé, no sé qué decirte tampoco. Pero es lo que hay, yo que sé, es la primera vez que ha pasado esto aquí en el pueblo. La vez pasada también hubo, me parece, dos puntos de diferencia, pero salió la cosa bien y ahora ha habido unos problemillas y han decidido eso, para que se vote otra vez. Nos empezamos a enterar ayer de que se volvían a repetir, que la Junta lo había dicho, como habían reclamado y tal en el otro partido, y desde allí está la noticia en el pueblo, que tenemos que votar otra vez, así que no sabemos.